A ver, a ver, aquí dice Israel Marín, no se dice prueba Melisa Rosmery Pen, ay no, es prueba Elisa, dijo prueba Elisa, dijo prueba de Elisa, prueba de Elisa, entonces a lo mejor entendiste Melisa, pen, pero luego, no le dijo cosas horribles a la doctora que no me la toquen, entonces ahorita es pen Elisa, no, no sé, déjanos tocarla, este, Eli Trujillo que cante Tura, a ver doña Tura, venga, 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 deleitar, porque ha sido el show de la semana, a ver, arranque, que lamentable, lamentable, que lo que el público pida, eh, escucha ya, muñequita linda, de cabellos de oro, se siente de pena, labios de ruido, ya, 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 hasta ahí, hasta ahí, no, no se va a llegar a más Ya no voy a querer cantar después, eh Ay, no sea payasa Oye, sentí que los mijitos están muy sucios, no puede ser No puede ser, a ver Yo sentí como que me está hormigueando la mano para darle una cachetada No, 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 perdónenme A ver, creo que ya está la caricatura, ya tiene la caricatura lista A ver A ver, llega el momento de la verdad Ok A ver cómo salí No, yo, yo, porque usted dijo O será Paula, ¿quién será? ¿A quién escogió? ¿A quién escogió? A la estrella del programa, seguramente Efectivamente, escogí a la estrella del programa y es Jan ¡Qué faltado! ¿Es en serio? ¿Qué está pasando con? ¿Es en serio? ¿Qué está pasando con esta falta de respeto? Tengo 20 años haciendo caricaturas, me tardé una semana en hacerlo Mira, para que veas Aquí está Ahí está, vida ¡Ay, Jan! Mira qué guaposa A ver, ¿no, de veras hiciste eso? ¿De veras escogiste a Jan? ¿Escogió a Jan? Lo que pasa es que hace una semana que yo vine Se la pasó diciendo que el reitinera por él Que nos hacía el favor Bueno, pues yo creí que era en serio Y como estaba escrito, dije, bueno, pues se va en serio Bueno, pues está muy bonita la caricatura de Vinegro ¡Qué barbaridad! Agradecerla, negro Muchas gracias, querido El hojaso, bien Ya podrás sacar la última cena que la tienes en tu comedor Y pon esto Claro Tiene la última cena puesta en su comedor, Jan Mira, está mejor Para ti es un favor, estás bastante blanco, ¿eh? Sí Bastante, bastante blanqueado Sabe así como blanco de clóset Exacto Oye, muy bonita, gracias Oigan, este, Adal Ramones Adal Ramones trabaja en Televisa Enrique Peña Nieto fue a todas luces favorecido por la empresa Emilio Azcárraga en las pasadas elecciones Y Adal Ramones dijo esto en un show en Puebla Escúchenlo, por favor Hoy vamos a hacer el show en inglés Quien haya estudiado en la academia Enrique Peña Nieto Mira, yo, 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 yo soy 132 Me caga Peña Nieto No sé qué tipo de gente, no sé Pero me caga No vote por él Espero a ver qué chingados va a hacer cuando sea presidente Por lo menos ahorita ya estamos todos en el barco Ya es presidente Ya no chingamos Me decían que la metieron ¡Pósala! ¡Y diviérnete! Pero oye, tígame los huevos a la micha Ahí dije yo Chígale, como que me guardé el gafete Yo soy 132 Ahí está A ver qué va a hacer el día que vaya a una visita de Estado a su casa Televisa Y le hagan hacer valla de bienvenida ¿No? Pregunto yo A ver, un comediante Sí, los comediantes en los países son de alguna manera el motor del cambio en muchas ocasiones Ada Ramón es un hombre muy talentoso Bueno, hace rato Tendrá que sostener su congruencia, ¿eh? Tendrá que sostenerla, ¿eh? Hace rato hablábamos precisamente de un comediante, Mayer Que invierte, que él abiertamente da un millón de dólares para la campaña Aporta, porque ya se le permite en Estados Unidos, a la campaña de Barack Obama Y tiene un discurso de por qué apoya a Barack Obama Porque es muy liberal Sara Sara Silverman Comparte ideas Sara Silverman, que es una comedianta de primer nivel Que también tiene convicciones políticas Está apoyando a Obama Y motivando a través de un material que ella pagó Motivando a la gente a que saque su licencia Y que pueda votar por Obama Porque, este, han hecho esta triquiñuela Los legisladores en Estados Unidos Para que los latinos, que en muchas ocasiones no tienen licencia Este, no puedan participar en la elección Entonces, sí es importante las voces de los comediantes En el asunto de la vida de un país Siempre y cuando estos comediantes tengan congruencia Si sean convicciones propias, reales de fondo Y no sea un asunto de un chiste fácil Como... Mira, ahí tienes un ejemplo Jesús Martínez Palillo Ahí está un ejemplo Sí, ahora, por desgracia, aquí en México no se estila Y las leyes no lo permiten Este, pues que te expreses libremente No, las leyes sí lo permiten No lo permiten las empresas televisoras Eso Y la gente se ha comprado la historia de que si lo haces es ilegal o está mal No, bueno Pero claro que se permite Ahora, también lo que se estila, vamos a decirlo de esta manera Lo que se estila es que algunos, por un contrato, por dinero Ah, es otra cosa Y ahí es donde yo creo que tendría que ser al revés Necesitas tener tus convicciones y que no haya represalias Aquí hay una cosa Este programa es un espacio libre Y acá hay una empresa que tiene fe en su talento Oye, y Adal, y no quiero ser abogado del diablo Pero Adal tiene todo el derecho También Todo el derecho De hacer comedia con ese tema Y también tiene derecho después de decir ¿Sabes qué? No es lo que yo creo Simplemente es parte de mi stand-up No, 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 ahí sí no Porque rompen las reglas del stand-up En las reglas del stand-up Si estás presentando a tú A tu personaje que eres tú, Adal Ramones Tiene que ser congruente Es como Héctor Suárez En su pelón en los tipos de cólera Que revienta a su papá Es su vida Es su vida, tiene todo el derecho Pero tú no puedes A menos estarle disfrazado de alguien más Como Platanito, por ejemplo Que también la cajeteó con lo de los niños de la guardería ABC Pero aquí Adal Ramones tiene que ser congruente Pero bueno, cambiando de tema Miren ¿Quién iba a imaginar Que un boxeador se le iba a comer doblada? Cuéntanos, Jan Bueno, Orlando Cruz Este boxeador puertorriqueño Campeón mundial, por cierto Hoy se decide a salir del clóset Fíjate, míralo Ahí está Ahí lo estamos viendo Le das un aire Guapetón No, ¿qué pasó? Se parece a ti, Jan Eso es más guapo yo Bueno, este muchacho Ha sido un gran boxeador Representa muy bien a Puerto Rico Tierra de grandes boxeadores Sale del clóset Y de verdad dice que es un orgulloso Boxeador puertorriqueño Muy buen boxeador, por cierto Y también es orgullosamente gay Y que siempre lo será Y dio gracias a todo Por supuesto Todo el mundo le aplaudió Nadie le dijo nada Nadie se voló de él Porque te pone Te rompe tu mandarín en gato Así que Mis respetos para Orlando Cruz Y ahora sí A él nadie le dice nada Y por cierto Sabes que a este no le van a decir Ve y pégale con tu bolsita Felicidades Felicidades No, muy bien Y por cierto Su próxima pelea tiene 31 años Todavía tiene alguito de carrera Pero ya va a pelear Ya no va a pelear como peleaba antes Ahora Cuando No hacer cata Oye Pareces más homofóbico tú que él Así los chistes Yo como soy parte de la diversidad Puedo hacer mis chistes Por supuesto A ver Bueno El 19 de octubre ¿Y sabes quién es el rezer y Juan José Origen? Ya ¿Y quién va a estar en tacones con los números? ¿Quién? Cristian Chávez Ya Claro de que no Claro de que no Y en la taquilla yo Ya 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 ¿Quedó ser la aguadora? ¿Ya? ¿Ya? Sí Ella es la aguadora La que lleva la cubetita A la que le escupen ¿Qué? ¿Qué? No, nada Te estoy viendo Y desde aquí te ves más chiquito Espérame Es que miren Dice estoy Mira Camina Mira Es como Ándale Ándale Supermana A ver Tenemos que dar una nota más Por favor Michelle cuéntanos Pues se acuerda Lo que platicamos ayer De que Mariah Carey Y Nicki Minaj Que se agarraron Bueno no a golpes Pero hacía un palabrerío En American Idol Pues resulta Que Nicki Minaj dijo Si tuviera un arma Le dispararía A la perra Por lo cual Mariah Contrató a más personas De seguridad Pues dice que evidentemente Esta es una agresión directa Y no quiere Volverse a enfrentar Con esta mujer Y esto es un montaje Porque las leyes estadounidenses Sí, claro Inmediatamente le aplicará Una ley de restricción A Nicki Minaj Perdón No, y además No, y los productores Del programa y todo Claro A mí me encantaría cuidar a Mariah Ay, Jan Me encantaría cuidarla Jan ¿Cuál es el problema? Hostigamiento a la que no está presente Ya no puedo decir nada Vamos a ver si a la siguiente invitada Que es la teniente Le hace hostigamiento No sé Sabe de defensa personal Vamos a un corte Y regresamos con parte del elenco De la teniente Que están aquí Bravo Bravo